¿En dónde está la falta de gobierno? Hay gobierno en Guerrero. Ahora, como decía mi compañero que me antecedió, justamente si nos metemos en este embrollo, no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora. Somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato? Pero no es amenaza, pero sí procede, ¿verdad? O sea, no sería lo coherente ni lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo. ¿Por qué? Porque somos la mayoría. Y no nos den ideas, porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes y en pleno proceso electoral. Yo creo que no es conveniente para nadie que esté cuerdo y que estemos en todos los sentidos completos. Por lo tanto, mi propuesta, compañera presidenta, pues sería que se le diera turno a la comisión, que usted lo declare sin someter a la votación. Esta mesa directiva turna a la comisión de gobernación. Allá se hacen bolas, analizan, votan y determinan. Muchas gracias por su atención.